muy buenas my youtuber hoy es un día muy especial porque vamos a comenzar ya con vray en mayad versión 3.5 la vamos a hacer lo grande a lo grande porque me ha llegado un paquetito sorpresito y vamos a ir abriéndolo este es el primer unboxing y creo que va a ser el último de licencia porque es un retraso, no lo digo ella, tienes que traer esto por aquí y pagar los portes y nada está muy bien protegido vamos a abrirlo y ahora que lo encontramos dentro un palito llamado pendrive o dongle voy a intentar acercarlo porque creo que trae el logotipo de vray, no sé si se verá bien, a ver si enfoca, lo veis, bueno pues esta es la licencia educacional de vray 3.5 para version 3 y estoy muy contentito porque voy a utilizar tranquilamente durante todos mis vídeos ya el vray 3.5 para enseñaros a vosotros y que voy a aprender esto lo pago en mi bolsillo luego pico dentro del vídeo como ha sido pero hay una cosa que me da mucha rabia si la rabia es que resulta que a partir de la versión 3.5 no sé si también la 3.4 de vray las licencias pueden ser online y offline pues no sé qué pasa en españa que en españa a lo mejor compramos poca licencia es culpa de los usuarios que no compramos y la empresa han previsto una gran cantidad de Vibu se llama Vibu y a lo mejor tienen exceso y hasta que no se agoten no podremos tener la licencia de online por lo tanto hay un sobrecoste vale porque en principio son 75 euros según chaus group supongo que tenía que sacar su beneficio la empresa mal iva pues yo pensé que sería unos 100 pero va a salir por unos 135 euros vale entre portes iva 21% de españa caja froncetes y eso entonces pues yo creo que un retraso pues tiene que ser online y simplemente pues pagarlo con licencia no pagar ni el dongle ni el pendrive ni los portes así que nada vamos a meternos de lleno con el tutorial primera toma contacto os voy a enseñar cómo se instala la licencia online la offline o sea como se activa la offline y la dongle y luego voy a hacer una prueba y una pequeña review muy rápida de un minutito de lo que cosas que trae en comparación con la 3.10 vale porque 3.4 nadie le ha tocado porque no está pirata ya sí pero yo no sé nada y yo no he dicho nada vale yo os apoyo y recomiendo que uséis versiones piratas para aprender y una vez que sepáis compré vuestra licencia y para adelante si señor como hemos hecho todo yo me incluyo así que nada mayatubers un abrazo muy grande y al lío que me enfrio chao muy buenas mayatubers como veis tengo el escritorio lleno de mi recita y de cositas vale porque porque estoy probando la versión 3.5 2 y la versión 3.10 de vray y comparándola vale voy a hacer un vídeo donde voy a pedir una serie de cosas y os quiero que las veis pero antes de nada es que yo no he encontrado ningún tipo de información como habéis podido ver ya tengo aquí mi licencia educacional de vray y tanto ni chao's group que le he escrito como las cuantas veces ni la empresa que me ha vendido hay que el pendrive y la licencia que lo pago de mi bolsillo ya que no tengo anuncios en el canal según ya pongo anuncios en el canal será para comprar licencia y cuando tenga la licencia lo quito y fuera vale no para mi beneficio propio sino para seguir avanzando para vosotros vale bueno dicho eso no hay ningún tipo de tutorial no me han sido ningún tipo de tutorial ningún tipo de guía ni en inglés ni en chino ni en ruso ni en mandarín se han pasado de mí olímpicamente un poquito la verdad que no vale todo muy automatizado y fuera ya está y claro yo me tengo que romper un poco los cuernos para ver cómo funciona entonces os lo voy a intentar explicar en los pasos muy rápido vale o sea cuando te bajas el paquete de vray por ejemplo te trae lo que es el vray y la licencia vale importantísimo la licencia más actual que creo de la versión 4 no sé qué vale porque muchas veces si tú estás dentro de la página web de vray de chao's group te dice que necesita para este vray necesita para la licencia tal no te la puedes descargar independientemente vale y luego para el edu te trae también el wkwk runtime vale que significa para que te pueda funcionar en ese pendrive porque me ha traído aquí aquí la mensajería que es un bbukey vale para es un tipo de pendrive que realmente lo que hace es que lleva licencia dentro vale muy sencillito pues estaría esto vale primero el vray no no primero esto aquí vale luego el vray educacional que yo no sabía que tenía que bajarme un vray educacional esa otra cosa nadie me lo ha explicado yo primero empecé con mi vray advance o trial y nada no funcionaba y luego lo que es la licencia importantísimo que sea actual vale cuando he instalado la licencia nos venimos por ejemplo aquí aunque antes de nada cuando tú ya estás bloqueado un vez que estoy ya ha identificado y me voy a tu load si vosotros metéis o va a salir la versión trial y la versión advanced creo que era pero no la edu vale entonces automáticamente con vuestra cuenta si hay comprado por lo que es la licencia o va a aparecer la opción de poder bajar el edu educacional vale sino no aparecerá nunca aparecerá la demo o cosas y así vale pero nunca la educación importante que lo sepáis que porque lo estáis viendo aquí si os notificáis no os sale no os preocupéis es que es normal no debería si sale el popo bueno vale lo tenéis dicho esto te la descargas y ya tengo aquí vale y ya veremos ya después de haber instalado pues cómo funciona pero antes de nada lo que quiero explicarlo es una vez instalado todo eso cuando vamos aquí y te dice que configure por la licencia esto de aquí ni caso estos son los valores que o sea que habría que dejarse vamos coger lo ponemos aquí también este mucho ya que identificáis como dice vale igual que la página web con el mismo usuario con todo igual vale de acuerdo dicho eso como que te dice que sí pues a guardar bien a los cambios tal y cual y ahora cómo entramos a la licencia en sí porque yo me bajado la licencia trial y tengo 30 días no y también tengo la educacional así entramos que para ser localhost local y si me deja localhost este aquí es si ponéis eso sin una falta que esté aquí la almohadilla está ahora pues poner si la almohadilla no hace falta esto cerramos que para programadores de html y css vale te dice inserte el dongle o haz algo tío yo puedo activar lo que la licencia online de 30 días del trial vale me identifico vale y ya lo tengo te dice que tu licencia está de tal a tal vale pero dice joño es que lo quiero activar pero no quiero estar conectado a internet no tienes tanto el render note como la versión maya vale o sea pues tener dos ordenadores funcionando para renderizar una animación por ejemplo pues si tú no tienes internet todo el día pinchas aquí le das aquí a uno aquí a otro review moro este dice nene que estás colado bueno ya esperamos unos segundos y ya se ha configurado vale automáticamente ya está esto actualizado entonces yo puedo cerrar esto ya y utilizar mi vray sin ningún tipo de problema vale qué pasa que yo a 30 días ya pues me da igual no esto puedo apagar y ya conectó mi pendrive aquí exacto y activo el dongle en el volo esperamos un poquito a lo mejor y te dice que sí que tiene esto activado si nos pinchamos aquí esto es la píxel a porque me sería el número mío vale solo mío y en principio es para un año pero aquí pone que esto porque nunca te va a aspirar que es para siempre que nunca aspiró bueno eso será un fallo supongo que era por la reglada sino pues disfrutaré y ya no compro una licencia más hasta que me muera dicho eso está el estudiante con el doble no sé si para el próximo año yo podré explicaros cómo se actualiza yo desde aquí en vez de comprarme otro pendrive que te clavan un poquito vale por el de los 75 euros que dicen que porque cuesta chao grupo la licencia al final te quedan 130 y algo largos pero bueno el caso que estáis lo que quiero explicaros eso sino simplemente de que yo no sé si para el próximo año porque escucha rumores de que el dongle va a desaparecer o sea el pendrive va a desaparecer y vamos a dejar con la licencia online o sea puede ser que estemos un poco antiguos aquí en españa lo no sé he dicho eso y si y si continúan por este tipo de licencia pues para el próximo año intentaré hacer lo que la actualización y ya es como me sale desde aquí y lo enseñaré aquí este mi lugar que no ya sabéis cómo se hace la licencia online no tiene mucha historia te identifica ya está todo configurado y chapo abres tu vray en malla y automáticamente te lo va a detectar vale y si no tienes conexión lo puedes configurar para que cuando estés con conexión internet funcione o sea está bastante bien está chulo bueno dicho eso ahora vamos a meter en el siguiente apartado vale que va a ser la comparación de el 3.10 y el 3.5 comentó un compañero suscriptor que ahí está pirateada la versión 3.4 yo no recomiendo que lo uséis pero bueno para aprender está muy bien siempre y cuando vendáis lo que esté consiguiendo con ese sea pues con esa versión no pero puede utilizar la versión 3.4 vosotros a partir de ahora que tiene muchas mejoras desde el de noiser hasta muchas más cosas vale pero bueno vamos a compararla con la versión 3.10 que ha sido la más utilizada desde todos los tiempos en malla a la versión 3.5 vale entonces primero nos vamos a ir a la versión de malla 2016 la tengo instalada aquí en la versión 3.10 y la versión 3.52 de vray la tengo instalada en 2017 en malla vale entonces para que veáis que está configurado todo igual yo le da un render a ambos lo voy a hacer luego un montaje para que se vea a la vez no y si tarda mucho el render pues lo acelerareis no puedo dejar el tiempo real vale yo me voy a callar porque entre medias se me puede entrecortar no sé si podría comentar una cosilla pero y luego lo montaré vale dicho eso vamos a hacer render y ahora volvemos vale y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Imaginad una escena compleja y si tuviésemos una super maquina aumentaría drásticamente la diferencia. Pero bueno, en el caso vamos a irnos de este modo. Ahí, eso es. Y fijaros que a partir de ahora ya podemos utilizar tranquilamente lo que sería el más con Vray. Porque el problema ya de actualizarse no es simplemente el hecho de decir oh, es mejor o es peor. No, no, no. El hecho de actualizarse que es muy importante. Vamos aquí al 2017. Que no se me da la impresión que han mejorado el viewport 2.0. Fijaros aquí. Que se ve como una onda, ¿no? Y aquí muy ilícito, muy suave, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me refiero? Que aparte de lo que es actualizarse no es simplemente el hecho de decir oh, es que es mejor o es peor, ¿no? Es que desde la versión 2016 de Maya extensión 1 o 2 hacia atrás podemos utilizar Vray de ahí hacia delante, ¿no? Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de utilizar el MASH y hacer tutoriales con MASH con Vray. Que esto es un paso muy grande, ¿no? Y aparte de eso, hay muchas mejoras, ¿no? Yo como no he utilizado la versión 3.4, yo ya he estado trasteando un poquito lo que es el ángel de Noiser, por ejemplo. Que se activaría para las animaciones, se activaría desde aquí fuera. Os recomiendo hacerlo desde fuera, será más rápido. Ya un día haré un tutorial sobre esto, que es muy importante. Y desde dentro se activaría aquí, ¿vale? Cogemos esto. Si cogemos esto de aquí, le hacemos el Remote, ¿no? Y cogemos desde aquí y le hacemos, añadimos, toma, un rendelement nuevo que se llama de Noiser. Y aquí lo dejaremos por defecto, hacerme caso que inicialmente mejor que lo dejamos por defecto, ¿vale? Pero bueno, en fin, todas esas cosillas. Y por último, explicaros que hay otro fallito, por ejemplo, en las luces, ¿no? Si nos venimos aquí a las luces de Vray, una recta angular, por ejemplo, esta aquí, ¿no? El fallito este del ruido, si yo le meto más subdivisiones, pues no va a hacer ni caso. No se suaviza, si está en el mismo ruido, supongo que eso es por culpa de Arnold. Ya os comenté al principio que supuestamente creo que lo vamos a solucionar. Y también, una chorrada, pero tenemos la posibilidad de decir que sea un disco o un recta angular. La luz rectangular, mucho mejor, ¿no? Bueno, yo creo que eso es para los que utilizan para interiores y quieren poner lámparas circulares, o plafones, o luces, bueno, en fin, que viene muy bien, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, falloff de Vray, aquí lo tengo, chico, chico, chicas, profesionales, arquitectos, ingenieros, CG, artist, lo que queráis. Ya no tenemos que intentar imitar de nuestro propio falloff gracias a Vray, ¿vale? En la versión 3.5 está, en la 4 no lo sé, porque no lo he visto, ¿vale? O sea, tened en cuenta que yo me salto una serie de versiones, ¿vale? Pero que sepáis que está ahí, ¿vale? Así que esta ha sido la primera toma de contacto y cómo se instala con la licencia de estudiante, que es muy importante, porque por 100 urillos más o menos, 100 dólares, tenemos asequible todas las versiones actuales para Vray y Maya, o sea, está muy bien, bueno, Maya y Traged Studio y cualquier otro programa, o sea, está bastante bien, ¿vale? Y muy sencillo de instalar, ya he hecho un tutorial sobre ello, para los que nunca lo han visto, bueno, de hecho yo no he encontrado nada, ahí lo dejo, y esta creo que ha sido uno de los primeros, bueno, el caso, que espero haber sido de gran ayuda, si conocéis a alguien que este material le puede ayudar, o le puede interesar, compártelo, y nada, si os ha gustado el vídeo, un like y suscribiros, que contra más suscriptores me apoyo, que por cierto, estamos subiendo muchísimo, y esta semana, bastante, ¿eh? Así que nada, MayaTubers, muchísimas gracias y hasta la próxima, chao! ¡Gracias!